Tal vez te olvides de mí, tal vez no olvides de ti Pero esta vez aprendí que no se debe mentir, oh no Yo me acabo de salir, yo ya no puedo salir Leyendo de ti En cada momento, voy a pisar cuando es amor Es que no quiero, creo yo Si estoy llorando, no es que me saque el corazón Si estoy llorando, no es que me saque el dolor No puedo olvidar, no puedo olvidar Si estoy llorando, no es que me saque el dolor Si estoy llorando Cada momento, voy a pisar cuando es amor Es que no quiero, no es que me saque el dolor No puedo olvidar No es que me saque el dolor Como no nunca, voy a pisar Estaré En tu piel En cada momento, voy a pisar Si estoy llorando En cada momento, voy a pisar Algo que sea Un eterno Que necesito Un eterno En el mejor momento Que necesito Lucha En el mejor momento Me , Un eterno Dios